Medio que después normalizamos cualquier cosa, después y adulteremos edades. No, está bien. Adulteremos edades, adulteremos partidas de nacimiento, porque como la idea es ganar, como la idea es ganar como sea. Pero ahí está arreglando lo ilegal, digamos, ¿no? Ahí está arreglando lo ilegal. El otro no, es un tema personal. Incluso en algunos casos, y nos ha pasado con Centurión, por ejemplo, que ya son temas a tratar de otro nivel. Claro, son temas clínicos. Clínicos. Por eso es lo que ahí separa las cosas. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, me entendés si de pronto las cantidades que lo vieron, la cantidad de tiempo, de tiempo y de veces que lo vieron en fábula, al que sabemos no lo pone en un tema clínico. Comercial, comercial. Ojo, no lo pone en un tema clínico. No, bueno, hay que tener mucho cuidado con este tema también, Fernando. Por eso te digo, pero si de pronto apareces, es porque no has dimensionado, no entendiste, no sabes dónde estás parado, porque viste las camisetas de la selección boliviana, estás en Bolívar. Por eso hay que tener un buen entorno, voy a rodear y el club tiene que trabajar mucho por ahí. Hay una normalización, hay una normalización de lo que no se puede. Y después hay una venia, una venia como la de Betito, es decir, yo no soy nadie para darle venia a nadie, que quede claro. Está bien, igual el exitismo está en eso, porque si ganan, bueno, que salgan, que disfruten, pero si pierden, te sacan todas las fotos. O sea, para vos está bien, para vos está bien lo que pasó. No, no está bien, pero es un camino que eliges institucionalmente. Hay que cuidar a las personas primero. Pero está bien, está perfecto. Entonces, ya es importante. Hay que cuidar a las personas, no vas a salir a matarlos públicamente. Hay personas atrás de todo esto. Y son mayores de edad, habiles por derecho. Vayamos a lo importante, Turco. Bolívar es finalista en la Copa Tigo.